Estamos dormidos, son las 6 de la mañana, las 8 y 10, nos vamos a Córdoba, así que nos vamos a pasar como era, nos vamos a abrir la mezquita y todo lo que es, y nos vamos a comer Córdoba entera, vamos a darnos a menquines y a dejarlo dejo. Ya estamos en Córdoba y ya nos vamos a comer, ¿a dónde al pisto? Vamos justillos de tiempo, porque hasta este no teníamos el check-in del hotel, bueno, de la habitación, pues vamos ahí y ahora nos enseñaremos gastronomía cordobesa. Hemos visto que hemos comido, nos ha salido por el módico precio de, nos llega a 35 euros, para quedáis. Y ahora vamos a ver si descansamos un ratillo, que nos queda mucho por ver. ¡Suscríbete al canal! 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 vídeo ni nada, pero sí que hemos grabado los patios, que vamos, impresionante, ¿sí? Y ahora también, aquí en las casas también, pues se ponen como patios, que se pueden ver. No ponen, no, tienen patios. Sí, se pueden ver. Con el brazo. Lo que tenéis aquí es el famoso pastel cordobés. El brazo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video